y segundo día de la semana estamos esperando a que los alumnos se manifiesten la pared bueno estamos viendo que aparte de eso estamos cerca de la entrega de libretas la mayoría de alumnos no sé si se pasará bien no lo sé estamos por ahí viendo las expectativas de qué podría pasar vamos a ver a la clave pero abajo tengo mi polo de colores buenos días profesor profesor una pregunta en el esto no va a tomar tipos de personas anormales no buenos días profesor a ver Calderón ese fondo no se te ve nada de verdad se te ve arriba de verdad mírate tú mismo o estás probando es que profe como está todo oscuro acá bueno en realidad la cámara se ve oscuro por eso fue pantalla como lo quise poner atrás se ve como que me estuviera tapando todo solamente la donde refleja la luz no lo tapa por eso me ve así todo tapado bueno chicos digamos vayan entrando al hay un foro hay dos preguntas ahí vayan entrando esa es su participación de hoy día la participación de hoy día son las preguntas que están en el foro este mes este mes vamos a trabajar vamos a trabajar en base al foro pero hay dos foros si hay dos foros porque hay dos preguntas ok ¿entramos ahorita? si vayan entrando tiene solamente 20 minutos para responder dos preguntas es mucho todavía pero bueno tengo que responder que a ustedes les encanta venir tarde al menos a la mayoría de ustedes les encanta venir tarde este mes no vamos a tomar prácticas no vamos a tomar orales no no vamos a centrar en la participación de los chicos en base a las preguntas en base a cómo respondan ¿no? se colocarán si no también de participación de estas preguntas a ver los que están ingresando vayan entrando al al foro vayan entrando chicos a compartir la pantalla un comentario buenos días Daniela buenos días buenos días ustedes cuando ven la clase ven este lo ven en la plataforma ¿no? si no qué bueno que lo ven en la plataforma ya está ya está ¿no? voy a poner una primera secundaria foro tenemos aquí dos preguntas ¿no? el primer foro este es el primero y este es el segundo y aquí nos dice tienen que entrar estoy viendo los que ahorita los que no no entre será porque bueno como no prenden su cámara no estarán ahí pues solamente hacen presencia nada más ¿no? primero ¿cómo defines la comunicación familiar? y ¿por qué es importante? ya primera pregunta y la segunda pregunta es ¿cuál será las consecuencias de una mala comunicación familiar? me dice una TV de bueno ¿por qué lo hago separado? porque no sé si tú te has dado cuenta ¿no? cuando todo hay muchas preguntas ¿no? está todo enredado ¿no? todas tus respuestas todo combinada pegados no es como el Google Drive ¿no? el Google Drive es un programa ordenado que decía ¿a qué hora se se ha entregado? ¿no? no todos los programas son perfectos ¿no? no todos los programas tienen lo que uno desea ¿no? ¿cómo sería el mundo si los programas nos dieran lo que queremos? pues en la asistencia solamente hay dos cuatro seis ocho alumnos nada más ahí hay uno nuevo ¿quién más ha venido? aquí no aguanta pero el lárico ya está cerna a ver cerna está cerna ah hay dos britannianes vamos a tratar una britannia a ver vamos a tratar una britannia profesor es que uno está mal el audio y usted es identifícete britannia pero acá tengo dos britannia sí 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 se me lleva una fuera el audio ah ya bueno las cosas que pasan esto no que me había pasado pero bueno supongo que todo pasa bueno como marjorie vaya ingresando al foro de datacole tiene 20 minutos no bueno tiene 13 minutos 12 minutos nada más disculpa profesor buenos días al foro de datacole hay que ver la pantalla acá tienes que entrar aquí por el número uno por el número dos ya vaya ingresando y vaya respondiendo las preguntas bueno como ustedes saben ya se entrega libreta se entrega libreta bueno si queremos que todo vaya bien pues creo que va a dar un zoom algo por ahí o le va a decir a ustedes o a los papás pero pero tiene que representar aquí acá tiene que mejorar recuerden que hoy día a ver acá dice que la tarea vence el 8 hoy día hoy día vence la tarea bueno y la verdad la tarea está programada a las 7 ¿por qué a las 7? porque bueno yo puse la tarea a las 7 ilegalmente son 7 7 días bueno está difícil no no se vive más que los antecedentes que tengo de ustedes ¿no? que cuatro nomás me han entregado la tarea es algo normal para mí para mí si comunicaría los papitos pues vamos a ver quiénes son voy a hacer la consulta de pantalla ¿no? si no si se lo si se no ¿Tienes cinco minutos para entrar al foro de Datacole y responder las preguntas? Profesor, no está cargando bien mi foro. Entonces, remíselo. El foro no se encierra, no se preocupe. Profesor, ¿cuál de los dos? Los dos. Vaya. Los dos preguntas. A ver, remíselo, a ver. Si te dejes entrar, a ver, no creo que te dejes entrar, pero, no, bueno, no creo que no te dejes entrar, pero, a ver, todavía va a dar. A ver, vamos a ver, ¿no? Vamos aquí, vamos a comunicar a los paquitos. El primero, que solo hay cuatro alumnos, no sé si te va a dar esto, ¿eh? Ya está, primera, secundaria. En secundaria, ahí está. Por favor. Justo. la fecha dolo no oi 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 Y con esto no te vayamos, no te vayamos, no te vayamos, no te vayamos, no te vayamos. Bueno, vamos a salir rápidamente. Mira, ¿qué ustedes van haciendo? Yo pienso que ya acabaron todo, ¿sabes? Son dos preguntas, algo... Bueno, vamos con el tema de hoy día. Vamos con el tema de hoy día. Faltan ocho minutos para que se cierre el foro, ¿no? ¿Profesor, hay día no hay práctica? Sí, sí hay práctica. Pero la práctica siempre es... Ah, faltan cinco minutos. Si ustedes quieren que sea la primera hora, me dicen, normal, yo no tengo problemas. Pero, vamos a pensar que la mayoría de ustedes siempre viene al minuto veinte, minuto veintinueve. ¿No? Yo no quiero perjudicarlos desde este aspecto. Ahora sí. Aunque debería venir temblando. A ver, tenemos aquí... Comunicación familiar. Bueno, teóricamente ya todos se han entregado. No, vamos a ver, a ver, antes de... Vamos a ver acá. Vamos a ver el foro. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos con la primera pregunta. Vamos aquí, ¿no? ¿Cómo defines la comunicación familiar? ¿Y por qué es importante? Bueno, chicos, no sé si el tutor les ha dicho... No sé si les ha dicho, ¿no? Que ustedes deben tratar de colocar en sus íconos... Su foto. ¿Por qué? Porque su libreta va a salir así, ¿no? Bueno... Y cuando quieras cambiarte... Bueno, ese ya va a ser tu problema, pues... Porque, bueno... No te van a tomar en serio. No sé si... ¿Cómo lo cambio? Así como... Pregúntale a mi lado. ¿Ya? Por el interno, pregúntale. Ya, listo. Te vas a perfil, pues... Te vas a perfil de usuario... ¿Ya? Y ahí, Departamento de Histología. ¿Ya? Te vas a perfil de usuario y ahí... Bueno, para eso tienes que tener una foto en tu... En tu computador o celular, ¿no? Bueno, tenemos aquí la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo defines la comunicación familiar? Bueno, es un tema muy importante para nuestra formación, ¿no? Dice acá. Eh... Bueno... Mi lado no dice... Amable. Es importante porque... Eso... Es lo que lleva a dar una buena educación. Algo que con justo... No... No sé... Amable... No, no, no... No sé qué estará pensando mi lado... No, no, no... Yo lo explicaré, ¿no? No. Ya digo, no dice, ¿no? Eh... La comunicación familiar... La interrelación familiar... No sé a qué se refiere... Interrelación, ¿no? O sea, comunicación, digamos... Porque nos permite comunicarnos, ¿no? Algo muy... Muy... Muy abierto... Aislado... No, hay que centrarnos bien en las respuestas... No, hay que pensarlo bien... Eh... Adén nos dice, ¿no? La comunicación familiar es un... Es una fuente generadora de vínculos... Virtudes... Porque se aprende a conocer al otro... Sí, bueno... En la... En la... En la... En la... En la... En la... En la comunicación familiar... A conocer a cada amigo en la familia, ¿no? Más que todo, sus carácteres, sus virtudes, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Porque se aprende a conocer al otro... Se demuestra el afecto... Se acepta a los demás... Por lo que son, ¿no? Eh... María Clara nos dice, ¿no? Es el intercambio... De... Dos veces de... No, está ahí... Se parece que ha apretado la tecla... Por la vida... Sí, profesor... Algunas palabras se me conviene... Y otras palabras se me aumentan... Es el intercambio de pensamientos y sentimientos... Para una mejor convivencia familiar, ¿no? La comunicación es importante para poder... Entender... A los... Menores... Para comprender comportamientos... Y que... Interpreten... Que les interesa... No hablar de... Entre parejas, pues... Es importante porque así... Permite las opiniones de tu pareja... ¿No? Comunicación familiar... ¿No? Vamos a ir... Lo defino como la confianza... ¿No? Coma... Porque... ¿No? Te estás terminando la idea... Ya no te olvides este... Daniel, ¿no? Es importante... Es importante la... La confianza familiar, ¿no? Lo dice acá... Proceso de interacción... Y sentimiento, ¿no? Es importante... Para poder entendernos... Luego nos dice acá... Es amable... Y... Podemos... Hablar con los padres... Que nos... A... Que nos hablamos... Esto es... Hablamos... Como... A... Damos... Este... Es... El propio canal... Es no... Hablamos de junto... Ya... Luego nos dice... No... De la cruz... Es... Impante... Impante... ¿No? No será importante... Es importante para saber... Cómo se sienten... Sus hijos... Y poder resolver... Juntos... A ellos... ¿No? Poder resolver problemas... Pues también hay que terminar la idea... Servando dice... Hay que... Comunicarnos... Para tener una buena... Convivencia... Para tener... Confianza... La confianza es con... N... Y convivencia es con... Dos de B... ¿Ya? Bueno... Eh... Hemos visto... El primer... Este... La primera pregunta... Y ahora... Vamos a... A ver esta parte... ¿No? ¿No? Y luego... Ya para finalizar... Vemos... Eh... Lo que falta... A ver... Voy a sacar... Comunicación familiar... Ya... Acá... Esta... ¿Se me ha colado? No... Se define... ¿No? Es el comportamiento... Que se logra... Con las relaciones... De padres... Y hermanos... ¿No? Hay varios conceptos... ¿No? La comunicación familiar... Es el comportamiento... Que se logra... Con las relaciones... Entre padres y hermanos... ¿No? Que se puede dar... Eh... Dentro de una familia... ¿No? Hay varios conceptos... Sí... Hay... Hay muchos... ¿No? Luego nos dicen... ¿No? Importancia... Fomenta el clima... De amor y respeto... ¿No? ¿No? A veces tú quieres tener... Tu espacio privado... A veces te molesta algo... ¿No? Y en base a eso... La comunicación es importante... ¿Por qué? Porque va a evitar conflictos... Ya sea con tus padres... O con tus hermanos... Si no hay el diálogo... Eh... Estamos propensos a los conflictos... ¿No? Eh... Ya saben los que han llegado tarde... No tienen participación pues... Ya... Ya cerró el foro... Eh... Dice acá... Fomenta un clima de amor y respeto... Mediante la integración... Y la resolución del problema... ¿No? Si tú no te comunicas... No puedes resolver tu problema... Acuérdate uno que... Uno ya estás en la pubertad... Pubertad inicial... ¿No? Pasas a la pubertad... A la adolescencia media... ¿No? Eh... Y... Necesitas tu propio espacio... ¿No? Tu propio espacio... Vas definiéndote tú mismo... Vas adquiriendo tus... Eh... Virtudes... Tus propios hábitos... ¿No? Obviamente que en pandemia... Estamos un poquito como que... Bueno... No podemos... Salir... ¿No? Pero... Si fuera algo normal... ¿No? Eh... Es normal que a veces... Digamos... Le digamos... No al padre... ¿No? ¿Por qué? Porque bueno... Nuestro carácter cambia... ¿No? Y tratamos... Queremos ser más independientes... ¿No? Por eso que siempre... Eh... Hay que comunicarte con los padres... O decir papás... Es que... Yo no quiero que me hagas... Que me lleves al colegio... Un ejemplo... ¿No? O déjame ser un poquito más independiente... O déjame probarte... Que soy independiente... ¿No? ¿No? Por eso que la comunicación... Eh... Es importante para evitar problemas... Y... Eh... Respeto más que todo... ¿No? ¿Cuáles son los actores que dificultan? ¿Qué es lo que nos dificulta la comunicación? La falta de disposición... Para oír a los demás... A veces... Eh... No estamos muy apurados... ¿No? O los padres más que todo... Vienen de trabajar cansados... Ahora no... Porque estamos en pandemia... Los padres tienen que estar ahí... Aunque hay otros padres... Que creo que sí trabajan... ¿No? Porque poco a poco... Se está abriendo... El... El... La economía... ¿No? Los trabajos... ¿No? Pero la comunicación... La falta de comunicación... Es... Es... Un factor que dificulta... ¿No? La falta de disposición... Cuando el padre viene cansado... La mamá a veces tiene cosas que hacer... ¿No? Y tú a veces quieres hablar con ellos... ¿No? O de repente... Tu... Tu papá quiere conversar contigo... ¿No? Y tú estás ocupado... Haciendo algunas consultas... ¿No? Es... Se da en ambas partes... ¿No? Otra cosa... El cansancio... La excusa laboral... ¿No? El mal humor... ¿No? Cuando... A veces... A veces... Cuando... Siempre tienes que encontrar el momento... Apropiado... ¿No? Para conversar con sus padres... ¿No? A veces ellos... Al igual que tú... ¿No? Pasan por malos momentos... ¿No? Que les va mal el trabajo... ¿No? Les va mal en la calle... ¿No? Y bueno... Luego... De todos... Porque los padres... También tienen sus propios problemas... ¿No? Y luego pides tú... Y le cuentas tu problema... ¿No? Y el papá... De mal humor... Pones su cara de mal humor... Porque en estos momentos... No desea comunicarse... La falta de paciencia... También... ¿No? Hay que ser pacientes... También... Tanto el padre... Como el hijo... Para saber... Para comprender al padre... Y el padre... También para comprender al hijo... ¿No? Y las excusas... ¿No? Otro factor... ¿Cuántos son los factores? Son cinco... ¿No? Luego te dice... ¿Cuáles son los estilos... De comunicación familiar? Vamos acá... El estilo agresivo... Cuando... Se impone... ¿No? Cuando se trata de imponer... Cierto orden... Cierto punto de vista... ¿No? Puesto que siempre... Cuando tú... Te comunicas... ¿No? Por ejemplo... Digamos... Tu hora de salida... A veces... A veces los adolescentes... Quieren quedarse a las... Doce de la noche... En la calle... ¿No? Pero por eso... Hay que tratar de... Dialogar con el padre... ¿No? Para que no... No se dé esto... La comunicación agritiva... Donde... Una de las partes... Traten de imponer... Su punto de vista... ¿No? Cuando se impone... Puntos de vista... Gritando... ¿No? Discutiendo... Se da a través de las amenazas... O golpes... O casi todas las amenazas... ¿No? Luego tenemos aquí... La comunicación pasiva... Se da cuando... No se expresa abiertamente... ¿No? Tienes el temor... Estás dudando ahí... ¿No? Y... Una de las partes... ¿No? No te entiende... ¿No? Y no se trata de... De que una de las partes... Interprete lo que tú tienes que decir... Tienes que ser claro y seguro... Con lo que... Quieres comunicar... ¿No? Falta de expresión... Abierta... O... Oculta sus sentimientos... ¿No? Siempre tienes que estar ahí... ¿No? Eh... Abierto con tus padres... Ser sincero... ¿No? Aunque... Bueno... Eh... Como todo el mundo... ¿No? Los adolescentes... Pasan por tres partes... ¿No? La adolescencia inicial... La adolescencia media... Y la adolescencia tardía... ¿No? La adolescencia no cuenta... ¿No? ¿No? Ustedes ya pasaron la adolescencia inicial... ¿No? La adolescencia inicial es la pubertad... Por si no lo saben... ¿No? Está 12... ¿Ustedes tienen que tener 12... ¿13 ni 12? ¿12 creo o no? En realidad creo que vienen 12... ¿Ya? Luego... El estilo de comunicación es asertivo... ¿No? ¿No? Dice... Este tipo de comunicación... Es el más eficaz... ¿No? Eh... Expresa claramente... ¿Ya? Las partes se expresan con claridad... Ambos... Plantean sus ideas... La definen con claridad... Se entienden... Muestran sus sentimientos... Más que todo... No se ocultan... ¿No? Esos son los tres estilos de comunicación... Luego tenemos aquí... Lo siguiente... Barreras... De la comunicación... Las barreras de la comunicación... Son las que generan los problemas familiares... ¿Ya? Todas las barreras... Están acá... Esto que está aquí... ¿Ya? Genera problemas familiares... Son las barreras... Son las barreras... En la comunicación familiares... Y la pregunta es... Acá te pongo yo... ¿Cómo evitarla? ¿No? Bueno... Tenemos aquí... Número uno... ¿No? Tenemos aquí... Número uno... Tener en cuenta... Las formas de pensar... Según la etapa... ¿No? Bueno... Eh... Tienes que tener algo bien en claro... Eh... Los padres de ahora... No es que... No te quieras... Sino que... Para los padres de ahora... Los padres de... Digamos... Es difícil... Comprender... ¿No? A la juventud de esta generación... Es difícil... Y cuando tú seas padre o madre... Y tengas tus hijos... Tus hijos van a estar en... Otra onda... Por así decirlo... ¿No? O sea que... Eh... Dependiendo... Hay que tener en cuenta... La forma de pensar... Tus padres... Tienen una forma de pensar... Muy diferente a la tuya... ¿Por qué? Porque ellos... Piensan en base a sus vivencias... En base a lo que han vivido... O sea... La época antigua... Y tú... Piensas diferente... Porque... Tu época es diferente... ¿No? Por eso que a veces los padres... No... En su mayoría... ¿No? Y me incluyo también... No están preparados... Para... Criar a los hijos de ahora... Porque los hijos se vienen con unas cosas modernas... ¿No? Cosas diferentes... ¿No? Entonces... Cuando te dicen... ¿No? Hay que pensar... Según su etapa... ¿No? Cómo están los chicos... En la adolescencia... Ah... Puede ser así... No puede salir así el chico... ¿No? Y el papá también... ¿No? Eh... Dos... Capacidad para soportar... La adversidad... ¿No? A veces hay momentos... Que no... No es bueno comunicarte... ¿No? Siempre tienes que tener ese clave... ¿No? No necesariamente... Tú tienes que esforzar una comunicación... ¿No? Tienes que ver el momento... Puede salir a sacar... Capacidad para soportar... La adversidad... ¿No? A veces hay malos momentos... ¿No? Hay que saber sobrellevarlo... Siempre con familia... ¿No? No sé... Te puede ir mal en el colegio... Malas notas... De repente hay un amigo que te gusta... Pasillando... ¿No? Y... O estás en... Problemas familiares... ¿No? Todos pasamos por... Diversas... Etapas... Y por último... Como dice aquí... Eh... Preparar un ambiente... Para generar el diálogo... ¿No? Siempre... ¿No? Un lugar... Por lo general en la sala... ¿No? Donde... Bueno... Puedes conversar abiertamente con tus padres... ¿No? O si no en un cuarto... ¿No? Siempre tienes que preparar... ¿No? Hasta acá hay una pregunta... Jóvenes... ¿Hay alguna pregunta sobre el tema? ¿No? Todo le está quedando clarito... Asumiré que es cierto... Que todo está... ¿No era esta la tarea? Ajá... Aquí está... Ya... Luego nos dice aquí... Eh... Bases de una buena comunicación... Amistad... Profunda y sincera... No con el amigo... Sino con el padre... ¿No? Nos vamos a dar la comunicación familiar... ¿No? Eh... No hay que ver al... 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 A los padres... Como... Papá... Si no hay que verlo como un amigo... ¿No? Un amigo donde tú le puedes... Confiar... Algunas cosas... ¿No? Ser sincero... ¿No? Luego... Un sincero conocimiento del otro... ¿No? Siempre... Eh... Debes conocer... ¿Cuál es tu carácter? ¿Sí, María Claudia? ¿No? Profesor, con una termina... Es que te podría regresar el otro... Para tomar una captura... Claro... Un momento... ¿Ya? Eh... Un sincero conocimiento del otro... ¿Ya? Tanto del... Del padre... Al hijo... Comunicación permanente... Para fortalecer la relación... ¿No? Siempre... Eh... Hay momentos de... Eh... De conversar... Especialmente en el almuerzo... ¿No? O en la cena... Más que todo en estos tiempos... Porque acuérdate que el padre... Para... Por lo general... Para todo el día... Ahí... Este... Laborato... Y lo único que lo pueden ver... Es que la cena... Pues... Y ahí... Siempre darte un tiempito... Para... Bueno... Conversar... ¿No? Que no un sábado también... O un fin de semana... ¿No? La intimidad... Con respecto... Y responsabilidad... ¿No? Siempre... Tener tu... Tu espacio... No solamente tuyo... Sino también respetar... El espacio del padre... También... O de la madre... Reconocer... Reconocer... A la pareja... Como una persona abatidosa... Ahora si tenemos aquí la tarea... Vamos a darlo... Para que no lo puedan ver bien... Ahí... Wow... Entonces si está llegando en el minuto 9... Justo para la práctica... A ver... Investiga y realiza una lista de 5 recomendaciones... Para promover la comunicación familiar... Dos... Pega una imagen de cada tipo de comunicación... Y ya sabes que lo de siempre... Que tienes que tomar la foto de la clase... La evidencia de que estás copiando la clase... No te olvides también acá... Ya... No se va a decir chicos... Vamos al data call... Vamos a la práctica... Eso regrese... Listo... Para... Para... Tenemos 9 minutos... No puedo... Vamos a disculpar... Ya... Listo... Ya... Listo... Ahí... Vamos a... Primero... Secundaria... Ya... Primero... Secundaria... Vamos a... Desarrollo personal... Nos vamos a ir a... Exame de línea... ¿Eso no va a haber orales? No... Hay... Hay participación... Tome la participación en su foro... Ya... Vamos a visitar... Y... 30... Estamos en el interior... A ver... Son las 9 y 20... Voy a poner... 30... Ya... Y... Que termine a las 9 y... 38... Ah... Ahora sí... A partir de ahora vamos a evaluar en base... Este mes... Vamos a evaluar en base a su participación en el foro... Y únicamente los chicos que están llegando al minuto 4... Ya... 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 ¿Qué pueden hacer? Pues... Ya... The channel... дополнitos. Vale... Señor... Solamente... Te voy a leer... No, si, vayan entrando chicos, ya saben, no lo pueden ver, vayan actualizando, ya, normalmente hay cuatro aquí, y mientras tanto vamos a ver a ver qué ha puesto el poll, la primera pregunta, vamos con la segunda pregunta, que nos dice, no, la segunda pregunta, a ver, vamos a ver, la segunda pregunta nos dice, ¿cuáles serán las consecuencias de la mala comunicación familiar? ¿Más botecima? No. ¿Comportamientos? ¿A los niños les afecta en sus calificaciones? ¿No? ¿Qué te tiene que ver la botecima? No, puede ser. ¿Mala comprensión? ¿Mala deficiencia social? ¿No? ¿Qué es la deficiencia social? ¿Cómo lo definirán? Desencadenamiento de la palabra. Profesor, ahí hay una pregunta que sale como toda la oración, pero en lo que yo había leído antes de ese tema, sale como primero y no sé qué cosa más, pero ¿tengo que poner los nombres de esas cosas o tengo que colocar en qué puesto? ¿Qué te pide la pregunta? ¿Qué te pide? Es la primera pregunta. ¿Qué te pide la pregunta? ¿Qué te pide? ¿Equilibrio con la atracción emocional y es...? ¿Qué te pide? ¿Completar? ¿Farto verdadero? No dice nada. Solo hay para completar. Ah, tienes que completar, pues. ¿Pero en qué completo? ¿Los nombres de esas actividades? Claro. Ah, ya. A ver, luego te dice aquí. La de con los sentimientos negativos, desmotivación y comportamiento. Ya tenemos aquí a, vamos a decir más comportamientos, los insultos. Bueno, sí, dice. El problema psicológico nos puede afectar en el trabajo, en la escuela, las instituciones, ¿no? No compartir ideas. No tener confianza. Y luego tenemos peleas porque no intentan entender o afectar las opciones de otro. O misión del otro para cualquier pregunta. Vamos a buscar sus comentarios. ¿Qué es mal? ¿Qué es mal? ¿No? ¿Qué vamos? Ya saben que los que han terminado se pueden retirar, chicos, colabores para que sus compañeritos se queden. A ver. ¿Cacha Antoané ya llegó? Cacha Antoané. Cacha Antoané. No, no está. ¿Qué se le falta? Carlos Sujillo. ¿Estás aquí, Carlos Sujillo? No, tampoco no está. ¿Qué se le falta? Matos Jara. ¿Ya llegó Matos Jara? Matos Jara. No, tampoco no llega Matos Jara. ¿Rufasto, Yakoli? ¿Estás aquí? Sí, profesor. ¿Qué tardanza? ¿El Tocillo también? Ya estoy viendo acá. ¿Estás aquí? Solamente faltan tres alumnos, nada más. Kiko va terminando. Ya saben ya lo que termina. Se puede retirar. Me confirman. Para confirmar. Profesor, ya terminé. Apellido. Cárdenas. Profesor, ya terminé. Un momentito, estamos actualizando la página. A ver. Ya. Caderón, ya. Ya. Los siguientes alumnos que voy a mencionar. Mi lado, los siguientes alumnos que voy a mencionar ya se puede retirar, ¿no? Calderón, ya se puede retirar. Profesor, yo lo termino a tiempo el examen, pero dice que está mal, que no sale. Lo terminé un minuto antes y se sale que lo terminé mal. Ya. Siempre tiene que tomar pruebas de cartel de pantalla, ¿ya? Lo voy a llevar después. Serván, Tecalde, Bislado, también se puede retirar. Lárico también. Profesor, ya me acabo de colgar la página. A ver. Toma la cartel de pantalla y me lo mando, a ver. ¿Qué pasó con Carlos Trujillo, Matos, Sara, Monja, también La Huanca, De la Cruz? Profesor, ya lo me... Lo demás no han dado. ¿Qué pasó, chicos? Profesor, no puedo ver mi esto. Profesor, no puedo ver mi práctica. Aquí en La Huanca dice que ya llevaron. Profesor, no me salió mi examen. Profesor, y Monja también ha dado su práctica. Profesor, se me colgó la... Se me colgó el esto y no sale nada. No puedo entrar. Voy a poner la misma práctica y solamente ingresarán... Bueno, yo voy a poner las mismas preguntas y lo van a desarrollar. Espero, profesor. Voy a reiniciar mi plataforma para poder ingresar. Aunque se acabe la hora... Ustedes tienen cinco minutos, ¿ah? Aunque se acabe la hora, ustedes continúan nomás, pues. ¿Ya? Voy a poner a las 9 y 40... Hasta las 9 y 45. Es la misma práctica, ¿no? O, eh... Ya. Entonces, eh... Bueno, no sé. Ya saben, aunque se cuelgue el turno, que se termine el turno, ¿no? Ustedes nomás ingresan. Profesor, en la práctica... Creo que hemos dado a mí, me sale que había un error. Porque yo he terminado mi práctica antes. Sí, pero no es falso. Es que lo vas a volver a dar de nuevo. El tiempo, pues... Así... Así... Así que se ve muy... ¿Ya? El nombre de la práctica está con T. Este es el nombre. ¿Ya? T. T de tarea. Este es el nombre de la práctica. ¿Ya? T. 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 Gracias por ver el video.